Seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Eso aplica para los municipios de Valledupar, La Pan, San Diego y Manaure. El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar reportó 48 nuevos casos procedentes de Valledupar. En total son 395 personas que han contraído el virus en el departamento. Funcionarios de la SIJIN de la Policía del Cesar capturaron en zona rural del norte de Santander a Eder Pacheco, alias Poño, sindicado del crimen de Elías Salas, ultimado en una finca ubicada en Aguachica el pasado 11 de mayo. Quien asesinó al joven Elías Salas Villar, de 18 años, en zona rural de Aguachica. La audiencia virtual de juicio oral que estaba programada en el juzgado quinto penal del circuito con fusiones de conocimiento contra Jaider Acuña, presunto homicida del médico Alberto Ticuaroca, fracasó porque la defensa del procesado presentó excusa para no asistir a la diligencia judicial. Aproximadamente es unos 15 minutos. Hemos recibido al correo electrónico del juzgado y también vía WhatsApp una excusa que presenta el señor defensor contractual del procesado doctor Jefferson Camaño Castro. Comerciantes del mercado público de Valledupar fueron sometidos a pruebas para confirmar o descartar casos de COVID-19. Desde las 6 de la tarde de hoy empieza a regir la ley seca en Valledupar. Es de recordar que este es el segundo fin de semana de tres programados por la administración municipal. La Policía Nacional abrió la convocatoria para los jóvenes bachilleres que estén pensando en prestar sus servicios al país como patrulleros. Estos jóvenes entre 18 y 27 años pueden ingresar a través de nuestra página www.policía.gov.com donde registrarán todos sus datos.